Aquí estamos de regreso como les prometimos, pues para seguir conversando con Miguel y Josimar que están contándonos su historia de cómo se conocieron. A veces ustedes escuchan muchas veces que estos noviazgos de uno en un país, otro en otro, no funciona mucho porque la distancia, ¿verdad?, tiene sus dificultades. Pero en el caso de ustedes dos funcionó. ¿Y qué recuerdas tú de esas anécdotas, de estos viajes continuos, alguna anécdota de ese momento que ustedes recuerden que pasaba entre ustedes? Sí. En 2011, cuando yo fui a ya conocer ya a Josimar bien, cuando yo llegué a la ciudad de ella, a Cumaná, el estado Sucre, Venezuela, ella me estaba esperando en el aeropuerto con dos hermanos, una hermana y un hermano. Me fui a buscar el aeropuerto y yo me sentía bastante nervioso. ¿Por el hermano o por ella? Tú dijiste, ya me trajeron al hermano aquí. Y ahí sí era fuerte, ¿no? Y robusto. Dice, bueno, aquí sí que yo ahora en Venezuela y solo, y esta muchacha me trae al hermano. ¿No te asustaste mucho? Sí, estaba preocupado. Entonces, cuando llegamos a la casa de ella, que me recibieron allí, ¿no? La mamá, estaban otros familiares, pues yo me sentía así un poco tenso, un poco extraño, no sabía qué decir. Y luego sí, pues me fui relajando, relajando, y fuimos hablando, como ella dijo anteriormente, no es lo mismo por teléfono o por otro medio, que ya personal, o sea, hablar con ella por primera vez. Porque nunca había hablado con ella personal, nunca. Ya. Y ya ahí fue la primera vez que ya hablé con ella, de cara a cara. Y de verdad que sí me sentí un poco tenso y preocupado. Y tú, Josimar, lo notaste, que estaba nervioso. Claro. ¿Y qué te hiciste para calmarlo un poquito? Él no era el único que estaba tenso. Ah, tú cambiaste. Claro, eso no fue fácil. Eso no fue fácil, porque así como le había dicho, no es lo mismo, no es lo mismo cuando tú tienes la persona al frente. Es como que nos hubiésemos visto por primera vez. Claro, claro. Todo fue nuevo. Entonces, a él se le notaba muchísimo lo nervioso que estaba. Incluso yo me recuerdo que cuando llegó pidió agua y se tomó como tres vasos de agua. O sea, que él estaba que no podía. Entonces, nada, poco a poco se fue dando la situación. Pero, bien, gracias a Dios. Y una pregunta. Ustedes tienen dos años de amores, o sea, un noviajo de dos años. ¿Y qué nos lleva a ustedes a tomar la decisión de casarse? ¿Qué tú viste en él y tú en ella que tú puedas decir que fue algo que te dijo, esta es la persona con la que yo quiero compartir el resto de mi vida? ¿Puedes tener algún detalle que tú dijeras que te hizo? Porque la decisión de casarnos es una decisión muy seria. Es decidir que yo con esta persona voy a pasar el resto de mi vida junto, en las buenas, en las malas y en todo, ¿no? En las dificultades normales de la vida y del matrimonio. ¿Qué cosa tuviste en ella que te hizo decidir si esta es la persona que yo quiero para compartir mi vida y tú en él? Si ustedes recuerdan algunos detalles. Bueno, en principio, la fe que compartimos, eso me hizo ver que sí, que ciertamente ella es la persona que Dios había previsto para mí, para toda la eternidad. Y que, pues, me enamoré de ella. Tú estabas perdido ahí. Sí, sí. Y como le dije, la fe que compartimos, pues, me confirmó eso. Yo dije que sí, que, y lo vi de Dios, le pedí a Dios que me iluminara en ese aspecto, en ese sentido. Y vi que sí, que ella era la persona que Dios había previsto para mí. Para la mujer, quizás es más difícil tomar la decisión de compartir mi vida con una persona. Porque, tú sabes, la mujer es quizás más cuidadosa a la hora de saber, oye, me voy a compartir. No es lo mismo, el hombre a veces es un poquito más independiente. Pero la mujer tiene que pensar seriamente, si este es el hombre, si este hombre anda en serio, si este hombre de verdad quiere algo serio conmigo, compartir su vida de verdad conmigo. Eso, ¿qué te hizo decidir a ti que él era la persona? A pesar de tener un noviazgo bastante, ¿verdad? Quizás podríamos decir un poquito extraño, porque había una distancia entre ustedes y no se veían tan frecuente. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de que este era el hombre que tú necesitabas y que tú querías para compartir tu vida? Como le decía en un principio, todo se fue dando poco a poco, porque cuando yo lo conocí a mí me pareció bien. O sea, físicamente me gustó. Entonces, todo se fue dando poco a poco, porque cuando comenzamos a hablar y yo lo empecé a conocer a él, yo veía su honestidad, aun cuando estábamos larga distancia. Y lo más importante es que compartíamos la misma fe, o sea, que pensamos lo mismo, que tenemos los cimientos de lo mismo. Entonces, eso nos ayuda a estar en comunión y a poder entendernos. Y yo le pedí al Señor todos los días, porque eso no es fácil. Una situación así es como arriesgarse mucho, incluso una persona de otro país, que tú vengas y me voy a casar y me voy. Eso no es así como a la ligera. Tú hablaste de la honestidad. Así es. ¿Cómo tú notaste que él era un hombre honesto? Porque cuando nosotros hablábamos, todo lo que él decía era una forma de, posteriormente yo lo iba corroborando. Tú podías confirmarlo. Sí, yo lo podía confirmar. Entonces, es muy fácil hablar por teléfono y decir muchas cosas. Y la otra persona que está del otro lado, creérselo o no. Entonces, él fue muy astuto también, porque él la iba poniendo, pero con la cabida de que yo pudiera ver si lo que él estaba diciendo era cierto o no. Bueno, eso es un detalle muy importante, porque hay noviazgos que comienzan con la mentira y la mentira continúa hacia el matrimonio y la mentira es incompatible con el matrimonio. Así es. Es importante que la gente entienda eso, los que están viendo el programa. En un matrimonio no cabe la mentira. Así es. Usted podrá decir, bueno, en un mundo de mentira como el que estamos viviendo, ¿verdad? Porque esto es un mundo de mentira aquí. Aquí hay gente que de verdad está convencido que sin mentira no se puede vivir en este mundo. Entonces, en un mundo de mentira como este, ¿verdad? Donde eso se entiende ya como algo natural, muy normal, a veces necesario. En entender que dentro del matrimonio la mentira no cabe, a veces se le hace difícil a muchos matrimonios. Así es. Pero ustedes comenzaron bien, porque ustedes comenzaron con la verdad. Así es. Y fíjate, fíjate, Miguel, que aunque tú no creías que estabas siendo observado en esa parte, ella sí. Porque para ti era muy importante eso. Sí, claro. Tú sabías que casarse con una persona que no creyera en la verdad, en la honestidad, en esos valores tan importantes, era imposible construir una verdadera familia con algo así. Bueno, eso es ser, tú decías que eras astuto, pero tú eras muy sabia. Tú sabías mucho, sobre todo, qué es lo que más te convenía hacer, ¿no? Y sobre todo, por tú tener tus propios valores, también sabías, pues, tener en cuenta este valor. A veces lo que pasa es que si nosotros no creemos en los valores, pues, no los vamos a buscar. Entonces, hay una persona que no tenga valor, no le importa si el otro miente o no miente, porque los valores y los principios elementales, esenciales, para una buena relación, no están ahí. Pero ustedes subieron. Entonces, decidieron casarse. Así es. ¿Se casaron en Venezuela o se casaron aquí? Nos casamos en Venezuela. En Venezuela. Tu familia, me imagino, que tuvo que coger para allá también, ¿no? Algunos fueron. Algunos tuvieron que ir al viaje, ¿no? Sí, sí. Y luego, pues, comienzan su vida de matrimonio. ¿La comenzaron allá en Venezuela? No, nosotros no vinimos para acá. Inmediatamente se casaron. Sí, pasamos una semana y nos vinimos para acá. Bueno, una vez que ustedes comienzan ya su vida de matrimonio, ¿no? Ya comenzamos, ya estamos aquí cerca, ya no estamos hablando por teléfono, ya no hay distancia, estamos aquí, nos estamos viendo todos los días, nos levantamos por la mañana, ¿verdad? Nos encontramos, tal como nos despertamos. ¿Qué ustedes entienden que fueron las primeras dificultades de ustedes como personas que tú notaste en él y tú en ella que comenzaron a crear algún rosa entre ustedes o alguna dificultad que ustedes recuerden? Bueno, como yo le decía, el principio era que él tenía que salir a trabajar y yo me quedaba en la casa porque no conozco a nadie, o sea, sí conozco a los de la comunidad, pero no tenía así como que conocía mucho. Cada vez que yo venía, salíamos, pero así, sola, no sabía. Entonces yo me tenía que quedar en la casa y fue muy difícil quedarse todo el día en la casa, no hablar con nadie, nada más cuando él iba a almorzar y era que entablábamos la conversación. Gracias a Dios que ya existían los mensajes de WhatsApp y esas cosas y bueno, yo me comunicaba con mi familia así, pero eso fue muy difícil porque después de estar rodeada de tantas personas allá, o sea, entonces de repente estar así, eso me pegó a mí muchísimo. Pero la única parte en la que Miguel te dejaba sola era para irse a trabajar. Así es. O sea, Miguel no era de los muchachos que se iban con sus amigos a jugar su dominó. No, la verdad. Era su cosa, ¿eh? O sea, él era porque tenía que ir a trabajar. No, porque tenía que ir a trabajar. Pero a pesar de eso, tú te quedabas sola. Ah, sí, yo me quedaba sola. ¿Y qué sentiste tú con esa soledad? ¿Sentiste tú que eso de alguna manera afectaba tu matrimonio o tu decisión de haberte casado con Miguel o qué? ¿Llegó eso en un momento a tú entender que eso podía poner en peligro a la relación de ustedes? No, para nada. Yo lo vi más bien como una situación que nos estaba presentando Dios que debíamos superar. ¿Y lo hablaste con Miguel? Sí, incluso nosotros lo hablamos porque cuando él regresaba, nosotros salíamos. O sea, yo no pasaba todo el día. En realidad, yo siempre lo he dicho, que él ha tenido esa amabilidad y el ser un... ¿Caballero? No, y aparte de eso, consciente de que yo estaba todo el día ahí, aun cuando estaba cansado, él llega y vamos a salir, vamos a dar una vuelta. Qué interesante eso, qué interesante, Miguel, eso, ese detalle de tu parte, ¿no? Que no muchos, muchos esposos que están viendo este programa quizás no toman eso en cuenta. Tú llegabas cansado de tu trabajo. Sí, y se le notaba que estabas cansado. Pero tú sabías que ella se había pasado el día entero sola. Sí, sí. Y tú eras capaz de sacrificarte para salir con tu esposa, ¿verdad? A darle una vuelta por ahí para que ella vea la calle, ¿no? O que sea, ¿no? A ver, aunque sea lo caro. A comerse un helado, lo que sea. No, a comer helado, a conversar en la calle. Qué interesante eso, qué interesante. Eso ayudaba mucho para que la situación no se sintiera, más difícil sería que él llegara y continuara mojando. Es un detalle muy bonito de parte de Miguel y yo sé que tú en su momento lo valoraste tremendamente como esposa. Porque al él actuar así, tú también te sentiste, tú sentiste que él te valoraba. Exacto. Que tú le importabas. Y eso es tan necesario que nuestra pareja sienta que ella o él es importante para nosotros. Que su bienestar es importante para nosotros. Eso es el amor. No sé. Eso es el amor, ¿verdad que sí? Así que vamos a hacer una breve pausa para entonces pues continuar con esta linda historia de ustedes y compartirla con los amigos televidentes. Regresamos seguido, amigos. Gracias.